Carlos Ortuzar, en su doble actividad de pintor y escultor, prolonga en el plano los volúmenes de sus esculturas. Aparecen así formas geométricas pintadas al duco sobre una superficie metálica. En el convenio de arte e industria del año 82, al maestro Carlos Ortuzar le tocó trabajar en una industria que se dedicaba a la fabricación de estructuras metálicas. Estas estructuras metálicas son aprovechadas por el escultor para realizar una obra cuya característica esencial es el movimiento, por el viento o por la propia participación del espectador. Estamos en el taller del maestro y queremos justamente que él nos explique cuál fue la necesidad de este movimiento y de qué manera aplicó el material de aquella industria. Yo creo que es inherente a la labor del artista percatarse de que los elementos que circundan la naturaleza o que están implicados en el planeta, en la tierra, incluso uno mismo, el ser humano, está inmerso dentro del movimiento desde el punto de vista físico. La vida misma plantea una cosa, un desarrollo, en la cual el movimiento forma parte importantísima. En el caso presente, me refiero a esta escultura de Sintac, me di cuenta que las posibilidades de aplicar el movimiento, sobre todo lo originado por la fuerza motriz que provoca el viento, la corriente de aire, es un momento factible. Era algo que estaba prácticamente implícito en la proposición. De tal manera que con los elementos proporcionados por la industria, estos son los tubos de acero, más o menos de 8 centímetros de lado, por unos 7 metros de alto, yo confeccioné esta escultura, en la cual ubiqué primero que todo un punto de sustentación colocado más o menos a un metro desde la base del tubo. Para contrapesar el resto, o sea, los 5 o 6 metros restantes, utilizamos unas cargas de plomo. Así se produjo un ligero contrapeso, prácticamente calculado por el ingeniero de la propia industria. Y el resultado fue que, efectivamente, al pasar la visa de aire, sobre todo en la orientación que tiene hacia el norte, el viento viene generalmente en ese sector desde el sur. Entonces hubo que podar una serie de árboles para que penetrara limpiamente hacia la escultura y le provocara este movimiento. Carlos, pero hay otra obra que tú realizaste con otro grupo de artistas, con Vial y Bonatti, me acuerdo, que es el Paso Inferior de Santa Lucía. Y el interés de esa obra es justamente el recorrido que uno tiene cuando pasa en automóvil. Es otro sentido. ¿Tú puedes explicar esa obra? Claro, perfectamente. Mira, se trata de... Así como en el caso de la escultura de Sintac, el movimiento estaba prácticamente implícito en la obra. Es decir, dependía solamente de la corriente de aire, el viento en este caso, para que la obra adquiriera movimiento. Y es una constante esa. Por el contrario, en el caso del Paso Bajo Nivel de Santa Lucía, el movimiento es provocado por el peatón o bien por el automovilista, el que transita alrededor de él. Luego es una exposición o un cometido de lo que se podría llamar lectura lineal de obra. O sea, el individuo, a medida que se traslada a determinada velocidad, va percibiendo el contenido de la obra misma. Y ahora, ¿cómo podrías explicar el sentido de tu pintura, si podemos llamar la pintura, que es también plancha metálica y color? Claro. No, el sentido de la... Si tú te observas un poco detenidamente las obras, prácticamente a partir del monumento al general Schneider, yo trabajo mucho con los prismas y los triángulos equiláteros, en general, ¿no? También lo puedo trabajar con otras cosas, pero es una constante. Y prácticamente estas cosas las visualizo como aplanadas o aplastadas en dos dimensiones. Entonces se forman estas especies de esculturas inmersas como en un contenido espacial que aluden directamente al paisaje que me toca vivir a mí. Si tú te fijas bien en estas cosas, siempre esos triangulitos son como montañas, por lo que vale la cosa, ¿no? Y encima hay unos picachos nevados y el gran espacio que se ve hacia arriba, por lo general es así, es el cielo, es un abarcamiento del espacio en esa forma. Para Abraham Freitfeld, sus esculturas son el resultado de cortes de planchas metálicas que va retorciendo hasta encontrar todas sus posibilidades volumétricas, insistiendo en el valor plástico de los espacios interiores. Para casi todos, una lámina de metal, de acero o de aluminio es eso, no más que eso. Para otros, sirve para construir galpones, techumbres, estructuras funcionales. Para Abraham Freitfeld, escultor chileno de larga trayectoria artística, las planchas de metal y otras estructuras de acero sufren tremendas modificaciones. Cuéntame, Abraham, ¿qué piensas tú de este tipo de material? Yo siento que hemos vivido tanto metido en esa lámina, en las construcciones corrientes, en la ingeniería corriente, en lo que llamamos nuestro ámbito estructurado, ¿no es cierto? Que la gente tiene de ello una visión de una rigidez y de una de una pasividad, digamos, para mí intolerable. Yo creo que nadie que se enfrente, salvo que se encuentre con las cosas maravillosas de un, ¿no es cierto?, del acueducto del Mayeco, de Eiffel, ¿no es cierto?, donde la trama es realmente un arabesco en el espacio. Pero en general, las estructuras rígidas, ortogonales, diédricas, con que nos topamos todos los días, yo siento que apagan la vida, la cierran, la encierran. Estamos encerrados en estas jaulas, si tú quieres. Bueno, de eso siento que de alguna manera no es asunto de escapar, de crear la alternativa. Justamente, esta intervención creativa sobre el material es lo que me interesa preguntarte ahora, ya que ese espíritu yo lo veo, en tu obra al menos, ¿no es cierto?, y también en Eiffel, constructivista. Bueno, estás tocando el nudo. Sí, si me hablas a mí de constructivismo, yo me siento constructivista. Siempre, creo, desde lo que tuve uso de razón, cuando uno habla de razón escultórica, uno, yo me he sentido constructivista, incluso, para mí eso es una pasión diaria, es una pregunta diaria, ¿qué es el constructivismo ahora?, ¿qué significa?, ¿qué es para mí?, ¿qué?, ¿qué?, bueno, las definiciones son siempre limitadoras y odiosas, pero, en este mundo de tantos códices diferentes, hay que definirse de alguna manera. Hubo un tiempo en que yo me definía como un estructuralista especulativo, hoy día preferiría una cosa más a ras de suelo, ingeniería utópica, llamémoslo así de alguna manera. Tú sabes, mejor que nada, la trayectoria dramática del constructivismo, creo que el constructivismo por un lado significa ese impulso de construir el mundo, el artista constructivista nunca ha sido un expresionista, un subjetivo, digamos, con todo el, con, digamos, con todo lo maravilloso que esto puede ser, ¿no es cierto?, pero no es esa la beta, la beta es construir el mundo, cuando a un constructivista tú no lo dejas construir el mundo, si no lo dejas actuar, comienza a soñar, cuando la ingeniería, la gran ingeniería se acaba, comienza el sueño, comienza la utopía, esto tiene, eso significa la ingeniería utópica. La ingeniería utópica.